¡No! Creo que el volcán piensa que ya estuvimos aquí mucho tiempo De acuerdo, vámonos Nos vemos abajo, Rami Menos mal que conozco el camino más rápido hacia abajo ¡No mires atrás! ¡Eso intento! ¡Woohoo! ¡Eso! ¡Bien! Te enfrentaste al volcán Ahora veamos cómo manejas una carrera real de baja ¡Vamos! Conozco un viejo circuito de baja que sería perfecto No planeaba que entráramos a una carrera tan pronto Pero... ¡Aquí vamos! ¡Y llegamos a la vuelta final! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Hay nuevos pilotos en la arena? ¡Ah! ¡Es increíble! ¡Allá van! ¡Ja, ja, ja! ¡El amultidob enloquece! La legendaria carrera de baja ¡Ah! ¿Aunque habíamos visto algo así? ¡Sí! ¡Y allá van! ¡A cruzar la línea de meta! ¡Tú sí sabes hacer una entrada! ¡Te damos la bienvenida a Horizon Baja! ¿Qué te parece el lugar? Aquí serán las carreras cross country ¿Le entras? ¡No! 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 ¡No!